Hola, soy Joana Espitia y este es Minuto al Día de la UPTC. La delegación de deportistas de la UPTC que pertenecen a Sintraulicón compiten en los decimosextos Juegos Nacionales que se adelantan en Villavicencio y que tienen como sede la Universidad de los Llanos. Hasta el 6 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para los hijos de estudiantes, docentes y funcionarios para el Jardín Infantil de la UPTC. Y los deportistas conquistan nuevas medallas en oro, plata y bronce, esto en los Juegos Nacionales Universitarios Ascún Deportes 2016 que se llevan a cabo en el eje cafetero en las disciplinas de marcha y atletismo. ¡Gracias!